Bien, ok, continuamos con la Yassi, que es la que está enfrente, entonces, a ver, ¿qué tienes que decirle a Chon ahí? No, es que esto es solo como un video de recuerdo, ah, diciendo algunas palabras a Chon, ajá. A mi hermano, a tu, a tu hermano. Es que yo viro a Maynor y digo, no sé qué decirle, como Maynor, cuando digo Maynor, y me abrazo. Vení, pues, si no me das pastel, no te doy abrazos. Entonces, Maynor, si no me das pastel tampoco. No, pues, Maynor va a llorar de la felicidad, mírenlo. Ah, sí. ¿Ya? Yo le quedo, a ver, pero, felicitar a Maynor, porque está viviendo 23 años de vida que Dios le ha regalado, y espero que le haya gustado esta sorpresa que le preparamos. ¿Sorpresa? ¿Y él? No, no, no. Que le preparó su novia, mi cuñada, ya que va a ir. ¡Santo, Dios! Que le gusta muchos años más de vida. Ah. ¿Qué es? Tú, Inés, en el video, ¿cómo lo dice? No, de repente ya no. Mira, como Mayimbu no puedo estar aquí, ahí lo está viendo. ¿Ahí está Mayimbu? Sí, Mayimbu. ¿Ahí está Mayimbu? Ya, 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 ya. Mira, a él, ya, ya. Ok, entonces tenemos a Marcos, ¿hay algo que querás agregar ahí? ¿Vos? Yo, querido amigo. ¿Recuerda que es tu mejor amigo? El hermano. Tu hermano de otra madre. Ajá, tu hermano de otra madre. Digo, es una publicación. Inspirate. ¿Qué es lo que ha dicho? Ajá. Es mi cumpleaños nada más, así que cumpla muchos años más de vida. Ya no cumpla ya, papito. Mira, Marcos, todos los ecos se escuchó. ¿Qué amor? ¿Qué gordo estoy, bro? ¡Con amor, pero con amor! El pandita no te lo dijo bien. Mira, Pe. Ah, dale. ¿Qué nos va a decir yo a la chiquita? ¿Vos? Estamos esperando. Mira, ese también se chile. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Y se queda cambiando el chico a mi fútbol. ¿Atengan a ver qué va a decir? Antes que nada, gracias a Dios ya todo está borrado. Con la ayuda de todos y pues que... Pero las palabras son comandos. Pues sí, no te vas a decir nada. Al que no lo estáis viendo, estoy viendo la cámara de ahí. Ahí que viene el video y que mire ahí. No, que feliz cumpleaños y que siga cambiando muchos años más de vida ahí. Ahí. ¿Ya estuvo? Ahí ya estuvo. Vamos a la chiquita. No le puedes decir más nada porque es mi tipo. No es tu tipo. Chiqui. Ajá. Ah, pues primeramente, buenas tardes a todas las personas que asistieron al cumpleaños de Maynard. Sí, porque somos bastantes, somos 18. Chiqui, a los espacios te van a robar todo. Ya. ¿No fue? Sí, primeramente, gracias a Dios por haberte regalado un año más de vida y la verdad que de todo corazón deseo que cumpleas muchos años más y que espero que también te haya gustado esto, que lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño para vos porque la verdad que estuvo un poquito costoso. pero mira, espero que, bueno, que te haya gustado todo el pastel, la comida. Y la probamos. Espero que le vaya a gustar todo. Alguien llegó, muchas. Ya me llegan a hablar, pero hay muchas felicidades. Aplausos para Chiqui, que habló mucho. O sea, como que dice, Dios, yo quiero ver la emoción de Maynard que llegó y no llegó. A Chiqui solo le hizo unas palabras, es un testamento y una vez. No, yo sí me expreso. Palabra. ¿Alguien llegó o no? No, no lo llevo nada. ¿Bien? Llego otro invitado. Uno por uno va viniendo. De aquí a las dos de la mañana viene el último. Allá viene y vamos a ver que va a ser la última en hablar. La misma. ¿Papá? ¿Qué hay que decir? Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos los invitados. Y agradeciéndole a Dios por otro año más de vida, de chon. Y que se la pase muy bien. Y feliz cumpleaños. Ok, chon, a pasar la bien. Y te debo regalo porque... Es un trastorno que me dio la vida. Palabra, Chiqui. Vos te pasas, te vas, no pasas. A la bien y dormía, yo estaba con a la fe a jalar para que viniera a las cinco de la mañana. Ah, sí, sí. Era como a las cinco y media. Ah, sí. Y ahí te debo a Mawish también. Pero era a las cinco. Mira, la Daniela dice, falta un minuto para las seis, pero todavía son las cinco. Todavía son las cinco. Todavía son las cinco. ¿Alguien más? Luis Julio. Ah, Luis Julio. A tu amigo del alma. En primer lugar, también es gracias a Dios, porque fue un día más de vida para nosotros y para Maynor también, verdad, que hoy en día está cumpliendo 23 años. Así que, pues, gracias también a ella, a sus papás también, verdad, porque desde pequeño a él lo vieron crecer y entonces, entonces ahora lo tienen ya como 23 años y ya es un adolescente más mayor, podría decir. Sí, pero... Va a llorar, va a llorar, va a llorar. Va a llorar, va a llorar. Va a llorar, va a llorar. Va a llorar, ya llora. Entonces, yo le deseo feliz cumpleaños y bienvenciones también a él, verdad, que siga prosperando en su vida y feliz cumpleaños, maño. Felicidades Yo todavía no he nacido No, yo todavía no he nacido Así como Como a las 8 Ok amigos Hemos terminado aquí con esto Vamos a Yo creo que vamos a almorzar ya Entonces nos sentamos todos en la mesa Ah, son Luis Julio Bueno, este, muchas gracias Aquí por estar presentes A cada uno Ah, realmente, este, somos muy poquitos Esto iba a ser un almuerzo Digamos Con poquitas personas Entonces Al final y al cabo Esperemos que Chon se la pase bien Que almuerce bien, la verdad se refiere Que para pasarla bien ¿Ah? Ah, viene esta mamá Ah, si va Llegó la mamá de Chon Algo que le quiera decir ahí a Chon mamá Que paraste de mí También son blancos Ah, unas palabras de felicitaciones Ahí estamos Vamos, pues Ay, Dios Ya no me llamé Ya, mi mamá está pequeña Miren, mi mamá está parada en el suelo Normal, pero si está pequeña Ella no es así pequeña Y del mejor amigo de Chon, ¿qué pasó? ¿Por qué? No dijo nada Estos se pelean Yo no le puedo poner la mano Y hasta Gerson Ok, entonces Veamos bien cómo va el almuerzo Ya casi es hora también De almorzar porque ya Casi son las La una Las una Yo iba a decir Sí, pues son las una De la tarde Entonces ¿Qué tal? Se sientan todos así Solo Que vaya ¡Venga, Dios! Ah, de veras ¿Cuántas tortillas? No hay tortillas Ah, sí Laña Blanca me dijo Bueno, le dije Ahorita que venía a dormir Yo le puse a cambiar Por favor, todos ustedes Por favor, presentarse Ahí tienen que ir a traer ¡Gracias, niños! Esperen, voy a poner Mejor que vengan los pantajos Y nosotras Ok, pues sí Este, bueno Se nos había olvidado un detalle Las tortillas Ah, no, ese detalle Fíjate que no es mucha diferencia Este, la carnita ya Está aquí Miren a Vivi Cómo hace las carnitas Próximamente Vivi Vendiendo el churrasco Ah, para no vendérsele ¿Ah, se vende o no se vende? No, aquí dijo ¿Pero doña Blanca que no le compra? Bueno, la carnita ya Como que fuera La que es conocida Esa chiqui Si yo le quería grabar la voz La chiqui va disfrazada casi Porque viene del color Del estilo de las vejigas De las vejigas Junto con el Con a Las vejigas Con la ropa Y el pantalón La blusa Ok, amigos y amigas A todos aquellos que se han visto Este video Creo que las únicas dos personas Que no pudieron venir Es Colón Y El Botas Nada más Los demás Este Gracias por estar aquí presente Realmente trajimos un poquito De sillas Extras Para que no se vea Pues Un cumpleaños así Muy Este Desambrido ¿Verdad? Entonces Realmente lo que hicimos aquí Lo hicimos de corazón Y con gusto Para Chon Este Mamá Aquí tenemos a mi abuela También Mi abuela también Que digan las palabras No porque No vamos a ver Que Están grabando Mamá Este Van a almorzar Para que Las pasen así a la mesa Así para que Se ocupen las mesas Pasen a la mesa Pasen a la mesa A la mesa No tenga pena Ajá Nelly También Se trae una mesa Para que Para que todos ya estén allá Así este Ver cuántos platos van Solo dos o tres personas Van a servir Este Así es como estamos acá Compartiendo en grupo Este Ah Por cierto La mesa está vacía También es porque Las tres mesas Que van a estar vacías Son la de Colón Este La de El Botas Y también La de Romario Y Rosemary O sea que Prácticamente son tres mesas Los que No vamos a jugar Pero Vamos a comer bien Así que No tengan pena Muchos aquí Este Así somos Nosotros Compartimos Entre grupo Y entre familia ¿Ya sabía que son Somos de tus 15? Este es 15 Dicen Ah Yo no sé Este es 15 años Call of Duty No es Call of Duty Call of Duty Call of Duty Carlos Dutti ¿Cuántos matas? Yo mato 35 a 50 Mira cuántos matas Aquí está una cartera Que no te miento Eso lo descargaste No, mira Quiero grabar a Chon Sin querer ¿Cuántos? 30 nada más 38 39 39 Sí, hermano Muy poquito Ahí está, mira ¿Chon, ¿y eso para qué lo compreses? Ah, esto lo usé yo En un evento especial ¿Cómo se llama entonces? Para un evento especial ¿Cómo se llama? Call of Duty Todavía no se puede Simón Ok, ya están sirviendo Este Ya van a comenzar Ah, sí, es bueno Comenzar con el fresco Para refrescar un poco el alma ¿Vos sos el padrino de Chon? Sí No, hombre ¿Por qué? Mira, yo voy a ser el tío de Mayno Ah, sí Mira, Mayno Yo como no te lo regalo Ah, sí No, mi padrino Y la novia De mi Ahí pase Ah, ahí salía bien Ahí hay sombra Mira, Marco Chon Chon, ayúdale ahí a la abuela Para que se sienta en esa silla ¿De allá ves? Donde haya sombra Aquí hay sombra ¿Hay sombra ahí va? Pase, pase Ahí te lo silla Bueno, tenemos a mi abuela también Que nos acompaña Ya es hora de almorzar Son las 1 de la tarde Este, vamos a comenzar Ya es hora de almorzar Ya más que todo Ah, sí Ahí vinieron todos los invitados Creo que no entendí bien ¿Cómo sacó? Yo comienzo ¡Guilder! Ah Que no se amontonen los invitados No se amontonen Por favor Ah Por favor No se amontonen Hagan fila Hagan fila Hagan fila O sea, ¿se vale entregar el regalo ahorita? Sí, cuando quieras Si quiere, entregarlo todo No, hombre Si eso es algo más Un detalle Que un regalo Espérate, espérate Este Mira pues Vamos a Tratar de capturar el momento Tentu 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 Tentu